¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente con el segmento ganadero para contarles lo que ocurrió ayer jueves 11 de agosto en la ciudad de Ramírez, remate general de Hacienda. Ingresaron 1.260 cabezas vendidas en su totalidad. Novillos 117 fueron los que ingresaron. Los gordos livianos se cotizaron entre 280 a 353. Gordo pesado entre 275 a 305. Gordo liviano, holando, entre 279 a 321. Vaquillas gordas ingresaron 99. Valores 252 a 341 pesos el kilo. Vaca gorda y manufactura ingresaron 156. Valores entre 214 a 270 por kilogramo. Novillos ingresaron 288. Raza carne cotizaron entre 325 a 436. Y los holando argentino, entre 250 a 290 por kilogramo. Vaquillas de invernada ingresaron 358 vaquillas. Los valores entre 260 hasta 418 pesos por kilogramo. Vaca de conserva o invernada. 130 ingresaron ayer en Ramírez. Valores entre 160 a 248 pesos. Vacas con cría ingresaron 20. Cotizaron entre 46.000 a 86.000 pesos por unidad. Y vacas con preñes ingresaron 13. Entre 128.000 a 148.000 pesos por unidad. Toros 19. Valores entre 249 pesos a 301 pesos el kilo. Próximo remate es La Paz. Próximo martes 16 de agosto. General Ramírez jueves 18 de agosto. María Grande lunes 22 de agosto. Villa Elisa miércoles 24 de agosto. Presento el segmento ganadero. Cabaña Dar. Cabaña Dar siempre junto al sector ganadero. Escucha Marírez. Gracias.